Los padres que son en este momento estaban en protección de los derechos de sus estudiantes que para todos los fines prácticos eran sus hijos. Nosotros censuramos la acción y censuramos las movidas del Departamento de Educación y de la Policía para tratar de amedrentar a los maestros y ahora inclusive evaluar la posibilidad de formularle cargo. Nosotros censuramos eso enérgicamente y entendemos que lo que ha ocurrido en esta escuela es algo bien sencillo los estudiantes estaban indignados porque decenas de estudiantes de esa escuela tienen padres que han sido, padres y madres que han sido despedidas y claramente rechazaban la intervención del gobernador que venía a poner una primera piedra cuando ha lanzado tantas piedras donde este pueblo trabajador. En ese sentido censuramos lo que ocurrió pero también censuramos directamente al superintendente de la policía porque ha cometido el mismo delito que cometió contra Filiberto Ojeda Ríos. La policía no fue a arrestar a Filiberto Ojeda Ríos, fue a asesinarlo porque tenían una venganza y ahora el superintendente de la policía comete el mismo delito y autoriza al que se entre a una escuela no a resolver ningún problema sino a tomar una acción de revancha, de represalia y yo creo que eso es impermisible. Ejemplar, una niña que canta en dos ministerios de música en la organización de nosotros Villas de Loíza, en la parroquia Nuestra Señora de la Providencia que hace labor comunitaria con las hermanitas de los Garteres a todas. Una buena estudiante, aquí está su maestra que puede darse de eso. Una niña que ese día fue a tomar sus clases. Inclusive ese día mi hija está en cuarto año. Ahora ellos hacen su práctica porque ella estudia el curso de vocacional de cosmetología en la escuela Carlos F. Daniela en Carolina. De hecho ese día 9 de octubre ella tenía una cita de coordinación con la coordinadora de su práctica en donde se iba a encontrar en el pueblo de Canova para acudir a donde supuestamente ella iba a hacer su práctica. ¿Señora no estaba involucrada en peleas anteriormente en la escuela? Nada, nada, gracias al señor. ¿Y ese alegato de que ella intentó desarmar a la gente? ¿Qué usted dice sobre eso? Pues de verdad que yo no entiendo porque entre tantos estudiantes que hay como tú puedes identificar en un momento así de que esto se va a un descontrol porque yo no quería ver los videos pero sí los he visto y veo como hay un descontrol entre ellos y los niños. Ella participó de los que se alega que estaban tirando huevos, piedras, ladrillos, lo que... Ella estaba dentro del tránsito escolar inclusive y ella cogió su clase esta mañana completa.